En el primer artículo que es el apoyo al intendente frente a las decisiones que se han tomado en este contexto tal como se manifestó, nuestro voto va a ser negativo a la luz de una serie de argumentos que voy a pasar a explicar y manifestando o adelantándome a decir que no estamos de acuerdo con alguno de los considerandos expuestos en la resolución planteada y con respecto al artículo 2 apoyar el repudio fiscal, en ese caso sí, y consideramos las mismas razones. De acuerdo a los considerandos planteados sobre el artículo 1, sobre este punto entendemos que lo que se pretende es dar apoyo al intendente de la ciudad frente a una urgente decisión que debió tomar por el legítimo reclamo de los comerciantes. Reclamo que reitero, consideramos justo y acompañamos desde el primer momento porque la situación es agobiante, desesperante y hartante, no sólo para ellos sino también para todos los sectores que no pudieron retomar sus actividades. Previo a expresarnos sobre los argumentos específicos del voto de este artículo 1 vale decir que como cuerpo legislativo siempre vamos a apoyar las decisiones del intendente y las gestiones que resuelva, pero lo cierto es que en este caso particular no podemos tomar el mismo camino y estamos obligados a no hacerlo por varias razones. En primer lugar porque es de público conocimiento que el intendente fue imputado por la supuesta comisión de un hecho delictivo que cuadraría en los artículos 205 y 248 del Código Penal a raíz de la autorización expresa y pública dada a los comerciantes de que abran sus negocios a prácticamente un día de la decisión que ya había tomado el centro de operaciones de emergencia con lo cual brindar apoyo en la tal decisión del intendente resultaría en nuestro criterio un acto de complicidad que no estamos dispuestos en este momento a brindar. Resulta ser que además no es función del Consejo de Liberantes dictar resoluciones de este tipo que por cierto a todas luces tiene una clara tendencia política de querernos exponer a nosotros como bloque como detractores del gobierno cuando no es así, todo lo contrario, en la generalidad de los proyectos acompañamos por unanimidad, que además según se expone el intendente obra de acuerdo a las atribuciones propias de la carta orgánica. De ser así, esto deberá ser probado en el ámbito correspondiente que en este caso es del Poder Judicial, reitero, no le compete al órgano legislativo hacer valoraciones de tal tipo. No creo que sea necesario recordarles a los concejales que el pilar más relevante del Estado Liberal y de Derecho y de la República es el principio de la división de poderes. Pero bueno, la lógica nos dice y dejo en este punto un interrogante por qué nosotros no votamos una ordenanza que autoriza la apertura de los negocios que aún no pudieron abrir o las actividades que no se pudieron retomar. Adelanto la respuesta porque a sabienda estaríamos cometiendo un delito. ¿No resultaría entonces contradictorio brindar apoyo al intendente por haber tomado una decisión de ese tipo? Y reitero, sí apoyamos el reclamo de los comerciantes y lo consideramos legítimo. Además, y para ser un poco más pragmática, quiero preguntar ¿qué es lo que se pretende con esto? Toda esta gente necesita gestiones concretas que le brinden soluciones, que le alivien el bolsillo en este momento que es desesperante y no meras declaraciones en un momento como este. La gente necesita hechos, no palabras. Y esto no sale de mí, sino que es una frase que ya conocemos todos porque la decía en reiteradas oportunidades el ex intendente Henry de la Rosa. Necesita un gobierno que esté de su lado, pero brindando soluciones, no haciéndolos venir al recinto a escuchar que los apoyamos y somos solidarios cuando estamos sentados acá sin darles una solución, que al menos una solución que esté al alcance del municipio. ¿Podemos autorizarlos a abrir? No, no podemos hacerlo, no depende de nosotros, pero sí podemos ofrecer otros paliativos hasta tanto surja tal habilitación del organismo correspondiente. Así mismo, y dicho esto, lo que se debe retomar desde el Poder Ejecutivo consideramos con carácter de urgencias el diálogo institucional con quienes tienen las competencias y facultades de decidir nuestro destino y el del resto de la provincia trabajando mancomunadamente por la sociedad completa que es la que verdaderamente está sufriendo. Y con esto paso al último punto y quiero aprovechar este espacio ya que están todos los medios de comunicación y la gente escuchando acá en este ámbito sumamente democrático. escuchamos en reiteradas oportunidades mencionar inconstitucionalidades tanto respecto del órgano decisor como de las resoluciones mismas que éste toma. Pero sí considero, tal como se ha expresado tanto el bloque oficialista como el nuestro en las reuniones de comisión, que es necesario que como cuerpo legislativo demos apoyo a todos aquellos comerciantes, bares y actividades de los sectores de la economía que no han podido reactivar. Eso sí podemos hacerlo y hacer escuchar nuestra voz porque para eso estamos sentados acá y para eso fuimos votados. Pero ustedes no esperan una declaración solamente, ustedes esperan situaciones concretas. Y es por eso que el día de hoy presentamos un proyecto a nivel impositivo que ya va a ser aclarado oportunamente. Reitero, la constitucionalidad de las normas se resuelve en el Poder Judicial con lo cual invito a quien se sienta agraviado en su derecho a que presenten un Poder Judicial, amparo a los individuales o colectivos a los fines de que un juez natural decide esta situación. Porque son ellos los que evalúan la jerarquía de las normas y si se están violando o no derechos. Gracias. 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 Gracias.